Por primera vez en la capital del país, dos entidades distritales, la Secretaría de Planeación y la Secretaría de Integración Social, asumieron el reto de realizar un censo que permita caracterizar a toda la población habitante de calle en la ciudad. Este ejercicio cuenta con todos los estándares de calidad establecidos en el país. Nosotros, desde la Secretaría de Planeación, hemos unido todas nuestras capacidades técnicas, operativas y de recursos para adelantar una labor de esta magnitud. Y es que desde 2017 no se realiza en Bogotá un censo en esta población. Es muy importante que la ciudadanía tenga presente que el octavo censo de ciudadanos habitantes de calle tiene por objetivo contar con información actualizada sobre el número, ubicación y principales características socioeconómicas y demográficas de los habitantes de calle que residen en Bogotá actualmente. Esto nos ayudará en la formulación, gestión y evaluación de políticas, planes y programas de la administración distrital relacionados con la atención integral, rehabilitación e inclusión social de dicha población. Nos hemos encargado de hacer todo el acompañamiento en el diseño del censo y análisis de la información con estándares de calidad y suministro en los dispositivos móviles de captura de la información. En Bogotá, mi ciudad, mi casa, estamos comprometidos con todas las poblaciones y esperamos que este censo nos permita cumplir lo establecido en el Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Camina Segura. Gracias. Gracias.